Muchas gracias, Antonio. Muy amable por tus palabras. Buenos días, señoras y señores. Para el Club Español de la Energía es una satisfacción, es la colaboración que tiene con Funsean desde hace algún tiempo, es realmente muy satisfactorio colaborar en ese tipo de simposiums y de actividades como las que desarrolla la Fundación. Y para mí, personalmente, que tengo el honor de presidirlo ahora, también es enormemente satisfactorio poderles dirigir unas palabras en nombre del Club para comentarles algo realmente complejo, de sintetizar en no mucho tiempo, como es la problemática general del sector energético en España. Agradezco pues esta invitación. Antes de empezar, permítame muy brevemente que me refiera a nuestra asociación, que agrupa a 300 socios, 150 de los cuales son empresas de todos los subsectores energéticos en España y que ya desde hace 25 años es un punto de reunión de todos los que trabajamos y tenemos interés en el sector energético. En el Club, nuestros asociados tienen la capacidad, la posibilidad de reunirse y manifestar y exponer con toda amplitud sus opiniones sobre los asuntos que se analizan, intentando promover en este complejo y difícil sector, consenso, acuerdos, a través de un diálogo abierto y constructivo como pilar fundamental de todas las actividades. Por ello, dedicamos todos nuestros esfuerzos a promover el mayor conocimiento posible y divulgación de las actividades del sector y en la formación de sus profesionales, así como la promoción del mundo energético. Actividades estas muy importantes en estos últimos tiempos en donde el sector se ve envuelto en enormes reformas, en enormes polémicas, en enormes controversias que sin duda alguna debemos contribuir a aclarar y a poner con toda transparencia encima de la mesa de debate. En ese sentido, mi presencia hoy en este foro me permitirá explicar la visión que tenemos sobre algunos de los grandes retos del sector energético. Comenzaremos con una visión global, después europea, para acabar con la situación española. Creo que es importante realizar la exposición en este esquema, pues como somos ya testigos desde hace tiempo, la energía ha pasado de ser un problema local a cada vez generalizarse más la situación y el alcance. Por lo que respecta al ámbito internacional, permítame que de alguna manera lo resuma, remitiéndome en algunos aspectos a lo que el pasado mes de diciembre reseñó el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía en su presentación del World Energy Outlook del año 2013 y que sirve, una publicación ya permanente cada año, que sirve para conocer el estado del sector energético mundial, así como las perspectivas de futuro. Uno de los principales mensajes que expuso el doctor Fatibirol fue la confirmación de las tendencias que ya había anunciado la agencia en los últimos años, al principio tímidamente y ahora ya con una gran claridad. ¿Y qué se refieren a dos puntos claves? La revolución ocasionada por las fuentes energéticas no convencionales y la emergencia de países no OCDE, que demandan niveles de consumo similares a los que han disfrutado los países industrializados. Así es, países que eran importadores de energía están convirtiéndose ya en países exportadores, mientras que, también en algún caso, ciertos países exportadores están pasando a ser grandes consumidores de energía a nivel mundial. Derivado de esto, el centro de gravedad de la demanda de energía está trasladándose hacia las economías emergentes, en particular a China e India, pero también hacia Oriente Medio. Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, a principios del 2020, China estará a punto de convertirse en el mayor importador de petróleo y la India de carbón. Por otro lado, Estados Unidos, que posiblemente para el 2016 podría superar a Rusia y a Arabia Saudí como el mayor productor mundial de petróleo, irá avanzando hacia su independencia energética gracias a la explotación de hidrocarburos no convencionales, tema absolutamente de moda y cuya controversia y debate está permanentemente en todos los medios. Asimismo, en algunos países de Europa, hoy sale alguna noticia al respecto, si existe la posibilidad de reproducir, aunque sea a menor escala, el éxito de los Estados Unidos en el desarrollo de sus recursos de gas no convencional, que les ha llevado a tener unos precios de gas natural del orden de la mitad de los que disfrutamos en Europa y casi una tercera parte de los que disfrutan en el Far East. Respecto a los precios de la energía, nos encontramos en un periodo continuado de precios relativamente altos de petróleo, como nunca se habían experimentado, y además existen grandes diferencias por regiones con respecto a los precios del gas y de la electricidad, con el consiguiente impacto, sin duda alguna, en la competitividad global de empresas y países, lo que hace que muchos de ellos se replanteen sus políticas energéticas a la vista del impacto en sus políticas industriales. En efecto, en Estados Unidos, en estos momentos, el coste de la energía eléctrica es la mitad aproximadamente del coste en Europa y, como les decía, el coste del gas natural es algo así como la mitad del de España y tres veces casi aproximadamente y en números redondos más bajo de lo que es en el Far East. Sin duda alguna, se trata de diferencias extraordinariamente importantes que van no solo a tener trascendencia en las actividades del sector energético, sino de todo el sector industrial. Importante resaltar que la participación de los combustibles fósiles en el mix energético actualmente es del orden del 81% y a nivel mundial y según la publicación que les acabo de hacer referencia, y es el mismo porcentaje que hace 25 años. A pesar de la enorme y importante evolución de las energías renovables, que han tenido éxito y seguirán teniéndolo, la contribución del gas, el carbón y el petróleo en su conjunto se reducirá en el año 2035, según calcula la Agencia Internacional de la Energía, solo en dos puntos, pasando a ser del 79%, de acuerdo con los escenarios que maneja el World Energy Outlook. Es interesante destacar que China será el país que registre el mayor incremento absoluto en generación procedente de fuentes renovables, más que el de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón juntos. Es importante señalar a este respecto que en estos momentos ya países como España y la Unión Europea han hecho fuertes esfuerzos en la consecución de altos niveles de energía renovable, sobre todo en el sector eléctrico, no en otros, de manera que en España hemos cerrado el año pasado con un 42% de la producción eléctrica de origen renovable. En el ámbito del cambio climático, el World Energy Outlook subraya en su escenario central que pese a los grandes esfuerzos que se están realizando para contener las emisiones de CO2 relacionadas con el sector energético, como es el caso de Europa, estas emisiones se incrementarán cerca de un 20% hasta el 2035. Esto puede suponer que la elevación de temperatura, de acuerdo con los cálculos que se manejaron cuando se establecieron los objetivos que ustedes conocen, realmente sea muy difícil que se sujete a los 2 grados centígrados previamente acordados. Estamos todos a la espera de la cumbre de París del año 2015 para que se replanteen estos objetivos en todos sus términos. Es importante reseñar que Europa significa un 12% de las emisiones mundiales de CO2 y que ha destinado en los últimos años del orden de 30.000 millones anuales en subvenciones para apoyar el desarrollo de las energías renovables. España es un 1% de esas emisiones mundiales de CO2 y lo apoya con un tercio de esa cifra, unos 10.000 millones. De los 30.000, 10.000 millones corresponden a España. Es evidente que esta política no ha funcionado en el sentido de que, por una parte, no se han conseguido los objetivos previstos y, por otra, se está lejos de los objetivos de la propia Unión, pero se está lejos de conseguir siquiera un atemperamiento en la velocidad de emisión del CO2 debido a que, como ustedes conocen, muchos países, los grandes emisores de CO2, no se han acogido los tratados internacionales y sus volúmenes de emisión hacen que el esfuerzo europeo y, singularmente, el español no tenga impacto relevante en la lucha contra el cambio climático. Como resumen, en el ámbito internacional se constata el auge de los recursos no convencionales, constata la Agencia Internacional de la Energía, el mantenimiento de los altos niveles de consumos de hidrocarburos que seguirá en los próximos años en términos incluso relativos y sus elevados precios, así como la dificultad que comentaba para lograr los objetivos ambientales establecidos en un escenario de continuidad, incluso de aceleración de las políticas de algunos países en la lucha contra el cambio ambiental. Bajo este contexto, resulta oportuno reflexionar sobre qué es lo que ocurre en Europa y cuáles son sus planteamientos de futuro, especialmente en estos días, después de la aparición ya de los primeros informes de la Comunión Europea respecto a la nueva política que Europa debe desarrollar en el ámbito medioambiental. Importante debate, teniendo en cuenta que hasta ahora, y de facto, la Unión Europea, más que una política energética, ha tenido una política ambiental aplicada a la energía. El resto de las políticas energéticas han sido más bien tibias y esperamos que eso no suceda así. En cualquier caso, la política climática y ambiental, hasta la fecha, ha jugado un papel determinante, tal que la situación actual del sector energético, singularmente el eléctrico en Europa, no se entiende si no se tiene en cuenta cuáles fueron las decisiones de la Unión Europea en política ambiental y cómo determinaron de una manera decidida la situación del sector eléctrico en Europa. Efectivamente, los objetivos 20-20-20, ustedes los conocen, derivados del paquete de energía y cambio climático en la Unión Europea, en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, de energías renovables y de mejora de eficiencia energética, que todos ustedes conocen, ha marcado y ha sido el vector casi único que ha desarrollado Europa para determinar qué quería en el sector eléctrico. Las consecuencias, ustedes las conocen, han sido objetivos de muy difícil cumplimiento, de una manera regularmente coordinada, que han hecho que los Estados miembros, en general, hayan acogido la política medioambiental como prioritaria, sin embargo, la hayan desarrollado de maneras muy distintas. Sigue siendo muy importante destacar lo que antes les indicaba, a pesar del enorme esfuerzo económico, del orden de 30.000 millones de euros es el esfuerzo anual que hace la Unión Europea, quisiera recordarles que de esos 30.000, un tercio corresponde a España, por supuesto, se trata de números redondos, no han conseguido, dado que la Unión Europea solo es el 12% de las emisiones del mundo, no han conseguido realmente tener un impacto en la lucha por el cambio climático, puesto que como conocen sobradamente China, India, pero incluso Rusia, Canadá y Estados Unidos, no se acogen a la política de reducción de emisiones de CO2 y, por lo tanto, el esfuerzo europeo choca contra esa muralla y, además, paga importantes cantidades que se traducen en ineficiencia industrial, cuestión que ha hecho, sin duda alguna, recapitular y repensarse cuál es la nueva política que van a desarrollar los países de la Unión Europea. Estamos convencidos que se ha minusvalorado enormemente la coordinación entre las políticas energéticas, industriales y medioambientales. Conocido y, desde luego, absolutamente admitido la importancia del cambio climático y la necesidad de luchar contra él, no es menos cierto que no se puede considerar este objetivo de una manera única y aislada, como prácticamente y hasta ahora se ha hecho. El coordinar los tres grandes vectores de cualquier política energética, la sostenibilidad medioambiental, sin duda, la seguridad de suministro y la eficiencia energética es cuestión absolutamente capital para evitar situaciones como la actual, en la que, como les decía, el gas cuesta tres veces y la electricidad cuesta dos veces en Europa. Esa es una situación que ha llevado ya a la alarma de muchos países, puesto que no solamente ha conseguido un notable problema de competitividad industrial, sino que, además, ha provocado que el sector eléctrico arroje unas situaciones muy complicadas en dos factores que, en España, como luego puedo detallar, se ven de una enorme claridad. Por una parte, el apoyo a las políticas medioambientales vía subvenciones está ocasionando cifras que desbordan los presupuestos públicos y la propia sostenibilidad económica del sistema, y, por otra, la prioridad de suministro que se atribuye a las energías renovables ha hecho que hoy el mercado eléctrico en toda Europa funcione de una manera muy deficiente. El caso de España es paradigmático. Piensen ustedes que el 47% de la energía que fue la oferta en el sistema eléctrico español estuvo subsidiada y con prioridad de despacho. Eso, naturalmente, afecta de una manera capital a la estructura y modo de comportarse de un mercado tan sensible como es el mercado eléctrico. Adicionalmente, los aspectos ambientales, que, como indico, hasta la fecha, han sido prácticamente casi los únicos que, de una manera seria y ejecutiva, se ha ocupado la Unión Europea, parece que eso ya no es así, las iniciativas regulatorias y legislativas se inspiran también, como no puede ser de otra manera, en el intento de materialización del mercado interior de la energía que ha tenido especial relevancia en el ámbito europeo en los últimos años. Sin duda alguna, la plena consecución de este mercado interior, ligado, por descontado, a un desarrollo de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, supondrá un cambio radical en lo que es hoy la Europa de la energía y, desde luego, definirá la política energética de muchos países, por ejemplo, la de España. Sin embargo, estamos muy lejos, singularmente en España, y no parece que los planes inmediatos nos permitan pensar que mínimo en un quinquenio las cosas van a cambiar. Lo saben perfectamente, la conexión eléctrica tiene un primer y relativamente importante hito con la línea de alta tensión, aún cuestionada, y no existen planes para mejorarla a unos niveles que nos acercaran al 10% de interconexión, que, como saben ustedes, es el objetivo que en su momento se propuso Bruselas. Mucho peor es la situación del gas natural, donde solo una conexión por el País Vasco nos mantiene muy lejos de este porcentaje de interconexión del 10%. Durante muchos años, aún, la península ibérica continuará siendo una isla energética, no así el centro de Europa, aunque siguen existiendo otras zonas donde se comportan como una isla. Lejos estamos del mercado interior de la energía. Actualmente, como conocen, se está diseñando la estrategia energética para el 2030, con un montón de debates, muchos, que, sin duda alguna, deberían servir para que nos planteáramos cuáles son los objetivos y el camino para seguir. A este respecto, cabe mencionar el muy reciente paquete que la Comisión Europea publicó el pasado 22 de enero en relación a objetivos de materia energética y climática para conseguir una economía europea competitiva, segura y de bajo contenido en carbono. Fue una enorme alegría para todo el sector y creo que para muchos de los que van afectados por la política energética, contemplar ya que la Unión Europea se ocupaba no solo de la sostenibilidad ambiental, cuestión, insisto, fundamental y muy importante, sino también de los otros factores que la relacionan, la eficiencia económica y la seguridad de suministro. En concreto, y lo conocen, la comunicación incluye, entre otros aspectos, un objetivo de reducción de los gases invernaderos del 40% respecto a los niveles del 1990 para el año 2030. Es muy importante, de hecho, todo el sector estuvo enormemente interesado, el sector energético, en que se circunscribiera a eso la política ambiental. Si realmente el problema, como lo es y lo compartimos, es la emisión de gases de efecto invernadero, lo que debemos tener son objetivos claros de reducción de gases de efecto invernadero, el cómo son diferentes las maneras de obtenerlo y debe permitirse que las legislaciones nacionales, esa es nuestra opinión, adopten las mejores medidas para conseguir esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es, en definitiva, lo que pretendemos. También estableció una cuota de energías renovables del 27% para el 2030, ahora es del 20% para el 2020, si bien no estableció metas individuales para los Estados miembros ante las dificultades de llegar a un consenso y también ante las dificultades que plantea la existencia de países, como es el caso de España, Portugal, la Península Ibérica, que son isla energética y que, por lo tanto, tienen unas singularidades muy relevantes. En relación con la eficiencia energética, ha pospuesto, en principio, a finales de año, el establecimiento de alguna directiva que pueda concretar esta cuestión. Otros aspectos importantes que ha tratado han sido los relativos a la reforma del sistema europeo de comercios de derecho de emisión de CO2 y a un nuevo sistema de gobernanza basado en planes nacionales. Cuestión muy importante. Tenía todo el sentido establecer una política medioambiental ligada a ponerle valor a los derechos de CO2. Sin embargo, no ha podido ser más frustrante y decepcionante el funcionamiento de dicho mercado y, por lo tanto, parecía razonable introducir una señal de precio al problema de la contaminación en la lucha contra el cambio climático y hacer que funcionara. Se va a ocupar, veremos, el mecanismo lo conocen, se trataría de impulsar, por una parte, una reducción del volumen de esos derechos en el mercado cuando así lo aconseje la situación económica, como, por ejemplo, sería el caso actual, y lo contrario, cuando se produjera una tensión en los precios debido a una escasez de esos derechos en su cotización y, por lo tanto, un aumento de precio, actuar en sentido contrario. Creo que en este debate y en las decisiones finales que se tomen no puede dejarse de lado lo que está ocurriendo en los demás países de nuestro entorno, singularmente en la producción de recursos no convencionales, en su apoyo más o menos relativo a la lucha contra el cambio ambiental y, en consecuencia, a los precios de la energía y su influencia en la competitividad industrial. Todos ya conocemos las primeras estadísticas fiables sobre la reindustrialización de los Estados Unidos, a raíz de muchos factores, pero sin duda alguna, de su muy favorable coste de la energía y de los muy singulares problemas que están teniendo algunos países, por ejemplo España, con altos costes de la energía, derivados, sin duda alguna, entre otras razones, pero muy singular y claramente, del coste del apoyo de determinadas políticas a la lucha contra el cambio climático. Este aspecto ha estado muy presente en la propuesta del pasado miércoles, no tenemos ninguna duda y en el informe que se acompaña y en el análisis de la comparación de esos precios en otros países se pone muy en evidencia que esto ha sido uno de los drivers que ha movido a la comunidad a girar en la política que hasta ahora había dominado, que como digo era unidireccional y muy simple, singularmente renovables, cambio climático, CO2 y eficiencia. En definitiva, en Europa la sostenibilidad ambiental debe jugar un papel fundamental, estamos convencidos en el Club Español de la Energía de que hay que luchar contra el cambio climático, pero hay que hacerlo de una manera, en primer lugar, efectiva, que habría seriamente cuestionarse la eficiencia de lo que hemos hecho hasta ahora, singularmente en relación a su precio, pero por otra parte, además, teniendo en cuenta lo que están haciendo los demás y sin perder de vista cuáles son los objetivos realistas que nos queremos proponer. Y esto teniendo en cuenta el impacto en las industrias nacionales y en la creación de puestos de trabajo. Y esto es aún una prioridad, teniendo en cuenta además que la acción de la Unión es bastante en solitario en cuanto a que es quizá la única zona relevante en el mundo que hoy por hoy apuesta seriamente por esa contención de dos grados centígrados en la subida de la temperatura global. Será necesario desarrollar otros instrumentos, eso es evidente, de política general, no energética, para conseguir que otros países que hoy por hoy son los que claramente continúan haciendo notables emisiones colaboren en este esfuerzo, de lo contrario, ciertamente, puede ser muy difícil continuar solo en esta senda para contener el cambio climático. El último aspecto que me gustaría referirme en la situación a la estrategia europea del 2020 es en materia de I+, D+, I, especialmente en el contexto de la jornada que hoy nos reúne. La Comisión Europea, como continuación del séptimo programa Marco, ha presentado el programa que elevará continuidad en el periodo 2014-2020, Horizon 2020, que será clave en la aplicación de la Unión por la Innovación para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El nuevo programa reunirá en un solo paquete todos los fondos europeos destinados a investigación e innovación con unas reglas iguales para todos los que participen. Asimismo, proporcionará financiación en todas las etapas del proceso de innovación, incrementando sustancialmente sus dotaciones y dará una mayor orientación hacia sus soluciones más cercanas al mercado. Además, se complementará con nuevas medidas que permitan definir el espacio europeo de investigación en 2014, así se ha definido, para crear un mercado único de conocimiento, investigación e innovación, muy especialmente en relación a los temas energéticos. Son buenas noticias que estoy seguro que se van a desarrollar en estas jornadas y que van a tener una gran repercusión, porque, sin duda alguna, otro de los factores que ya cada X periodo de tiempo altera profundamente en nuestros sectores es la aparición de mejoras tecnológicas, fruto, claro está, de la investigación y el desarrollo, que cambian las reglas del mercado, las reglas de actuación, incluso las bases económicas. Estamos convencidos de que para conseguir un adecuado nivel de competitividad compatible con el medio ambiente va a ser necesario trabajar mucho más en I más D más I. Si pasamos ahora a valorar un poco la situación energética española, su problemática actual y los retos que se enfrentan, lo primero naturalmente es hacer referencia a que hasta el año 2013, inclusive, y a pesar de la mejora en el último trimestre, continuó la desaceleración económica y, por supuesto, sus efectos sobre el mercado energético, puesto que prácticamente siete años de empeoramiento o de las variables de la demanda, no pueden ser ajenas a una situación sin duda muy complicada. Son buenos los datos del cuarto trimestre y estamos esperanzados que se puedan consolidar este año, pero hasta ahora, incluido el 2013, la situación ha sido sin duda alguna una situación negativa. Adicionalmente, España, y lo saben, tiene otra característica muy singular, es que tiene un grado de dependencia energética superior, si bien no podemos más que resaltar que en los últimos años, en muchos años, no se conocen problemas derivados de esta situación, sino que el manejo ha dado lugar a situaciones que se comparan muy bien desde el punto de vista económico con otros países de la Unión Europea. Pero, en fin, no es menos cierto que siendo la dependencia energética europea en promedio del 50%, la española es del 70% y eso se debe tener en cuenta al diseño de las políticas de abastecimiento para calcular la posible vulnerabilidad frente a hipotéticas situaciones que pudieran plantearse. Un aspecto a destacar en el actual debate que existe en nuestro país y en toda Europa es la conveniencia o no de explorar recursos de hidrocarburos propios, en este caso, no convencionales. No hay nadie que ponga en duda en estos momentos los beneficios que existen de la explotación de estos recursos y el daño que puede hacer prescindir de ellos. No hay ninguna duda de que, en muchas ocasiones, la explotación de estos recursos está asociada a determinados riesgos medioambientales que es necesario conocer y paliar, pero parece, sin duda alguna, muy osado y arriesgado prescindir de ellos antes de haber analizado cuáles serían las maneras de poder atender adecuadamente a los riesgos medioambientales y, de esta manera, resolver, paliar posibles problemas sin prescindir de los enormes beneficios económicos que ya otros países como Estados Unidos singularmente, pero no el único, van a tener, están teniendo no solo en el sector energético, sino también en el sector industrial. Otro de los grandes hándicaps de España, lo he comentado, continúa siendo, es que somos una isla energética por nuestros muy bajos niveles de interconexión. Somos uno de los países que estamos menos integrados al mercado interior de la energía y, lamentablemente, como ya les comunicaba, no parece que existan programas en un quinquenio, por lo menos, para alterar de una manera decidida esta situación. El problema, obviamente, trasciende el ámbito estrictamente empresarial y entra en el político, confiamos en que esta previsión que les hago de que en cinco años no cambiará no sea así y que realmente existan los consensos necesarios para que la península ibérica y el resto de la Unión puedan conectarse de manera que, por lo menos, un 10% de nuestro consumo pueda estar interconectado con todas las ventajas de todo tipo que eso sucedería. En el ámbito del petróleo, indudablemente, una de las grandes preocupaciones del sector está relacionada con el refino y el principal reto desde varios años es mantener con la competitividad de esta industria frente a otras regiones geográficas en las que tanto los requerimientos medioambientales como en ocasiones los fiscales son mucho más propicios a plantear una competencia que no siempre tiene las mismas reglas de Fair Play, puesto que gozan de grandes ventajas fiscales o medioambientales. En España y en los últimos años se han realizado esfuerzos económicos muy importantes que han permitido que la producción se adapte a los bebenes de la demanda y se adapten los productos a esa situación además en excelentes condiciones económicas. En ese sentido debe mencionarse que a partir de mediados del 2012 se produjo un cambio estructural pues nuestro país pasó a ser explotador neto de gasóleo. En el ámbito de la electricidad que está y seguirá estando metemos en las primeras páginas de todos los medios de comunicación nos encontramos con realmente un problema de enorme relevancia que confiamos deseamos esperamos este ya en camino de solución. De todas maneras deben usted saber que en el año 2013 la demanda de energía eléctrica ya siguió registrando caídas importantes en la cifra que en este caso fue superior a un 2% en relación al año anterior. Este descenso de la demanda dificulta seriamente la estabilidad económica de todo el sistema eléctrico y realmente complica en acabar con el problema del déficit de tarifa que ustedes conocen perfectamente. Naturalmente la sobrecapacidad del sistema debido a el profundo e importante desarrollo de las energías renovables singularmente en los últimos 5 o 6 años es una dificultad adicional importante para garantizar la recuperación de las inversiones que todos los subsectores del sector eléctrico han llevado a cabo. El gobierno consciente de esta problemática está poniendo en marcha una larga serie de actuaciones con el objetivo de poner fin a la situación lo primero naturalmente es que deje de crecer saben ustedes que en declaraciones del propio ministerio el déficit acumulado ya está en los 30.000 millones de euros y que una vez equilibrado el sistema se arbitren las medidas para que no vuelva a crecer nunca más y se vaya amortizando. Esperamos es fundamental que se logre este objetivo y en el corto plazo. Sin duda alguna la ley 24 del año pasado del sector eléctrico que sustituye a la ley del 97 es el máximo exponente de esta batería larga prolija batería de medidas que se va a desarrollar en una también larga serie de reales decretos que supondrán grandes cambios para el sector eléctrico tal como lo conocemos. El centro de estos debates sobre la reforma eléctrica está en la necesidad de definir una nueva política eléctrica energética eléctrica coordinada con la política económica y con la fiscal nacional. Es importante que todo esto y por supuesto dentro de la económica y la industrial esté absolutamente ligado. El problema en síntesis ustedes lo conocen tenemos ya una de las costes de energía eléctrica más caros de Europa mientras que el coste de la materia prima el elector el mercado de generación es uno de los más baratos de Europa y mientras tenemos unas subvenciones a las energías al régimen especial singularmente a las energías verdes de 10.000 millones de euros al año números redondos sin duda alguna uno de los más altos de Europa. Me atrevería a decir que del mundo y eso nos ha ocasionado dos problemas ya generales en otros países pero el nuestro muy acusado. Por una parte un desequilibrio económico notabilísimo tenemos cada año que en la factura del sector eléctrico se cargan en total unos 13.000 millones de euros en subvenciones y por otra parte y como les decía en España el 47% de la oferta que va al mercado tiene subvención y prioridad de despacho. ¿Eso qué significa? Dos cosas. La primera que tenemos por definición un muy alto coste puesto que subvenciones que con gran sensatez deberían estar fuera del recibo de la luz se cargan a este y en segundo lugar dificultades para que el mercado funcione de una manera razonable puesto que cuando casi la mitad de la oferta está fuera de las reglas de mercado es casi iluso pretender que el mercado funcione adecuadamente. Es necesario disponer de una regulación estable y predecible que acompañe a todas las medidas y que éstas se desarrollen con la participación efectiva de todos los agentes para que puedan garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema. Sistema muy complejo no solo en nuestro país sino en la mayoría de los países europeos. Porque respecta a la situación actual de otras fuentes energéticas decirles de que el año se cerró con una cierta reducción del consumo de carbón más propiciado por razones burocráticas que de otra naturaleza sorprendiendo en cualquier caso que de nuevo España sea otra vez un país donde consume cantidades importantes de carbón en torno al 15% para producir energía eléctrica y una buena parte de ellas subsidiadas. Es necesario aclarar estas contradicciones de política que luego se trasladan en cifras a los consumidores importantes y en menos eficacia en la lucha contra el cambio climático. El nuevo marco de actuación de la minería del carbón prevé que durante los años del 13 al 18 está en discusión ahora está en discusión en Bruselas pero prevé que se garantice que un 7,5% de la producción española de electricidad sea hecha con carbón nacional. Esto es hasta el 2018. Por lo tanto estos serán dos condicionantes la política medioambiental que antes le refería en el marco europeo y la política española de apoyo al carbón con un 7,5%. Fácilmente las dos cosas juntas nos llevarán a que más del 50% de nuestra producción eléctrica va a estar sometida a condiciones de subsidio en alguna medida y de prioridad de despacho en otra medida. Compleja lo tienen los que tengan que diseñar un sistema de mercado que cumpla todas estas condiciones. Por otra parte fundamental objetivo si queremos que funcione el sistema eléctrico. Por otro lado el mix energético español deberá continuar con la energía nuclear si bien en estos momentos que es en torno al 20-22% si bien en estos momentos como ustedes saben continúa el debate o al menos la incertidumbre sobre el final la posible cotididad de la central de Garoña. En cuanto a las energías renovables tenemos buenas noticias en el año pasado el sistema eléctrico español un 42% de su producción tuvo origen renovable una cifra sin duda alguna muy importante dentro de ello lo que más de la mitad la mitad aproximadamente corresponde a la energía eólica que ya es la primera fuente de suministro eléctrico en España. Sin embargo hay un cambio muy importante como ustedes conocen se van a reducir en la ley se prevé y pronto van a salir los detalles una reducción de esas subvenciones hasta garantizar una retirada del 7,5 veremos como quedan estas circunstancias tanto en el equilibrio económico del sistema como en el apoyo al crecimiento si es que ello se pretende de acuerdo con los nuevos objetivos de la Unión Europea. En el ámbito del gas la situación tiene mucho que ver con la herencia del sector eléctrico en el año 2013 la demanda de gas ha bajado un 8% pero hay dos factores importantes a decirles a ustedes el primero es que la convencional solo bajó un 0,6% y es ya el tercer año que prácticamente está plana la demanda convencional de gas es una noticia positiva no decrece sin embargo la demanda de gas para apurcir electricidad como consecuencia de lo que antes les decía si cayó en forma importante un 33% es un problema importante para el sector de alguna manera consecuencia del problema eléctrico al que les comentaba eso ha llevado sin duda alguna a que se han reducido muy fuertemente las horas de operación de las centrales de gas que producen electricidad de manera de que en conjunto los llamados ciclos combinados han funcionado escasamente un 10% el año anterior sigue siendo optimista el constatar que la penetración de gas natural en España es solo del 28% cuando la media europea es del 50% estamos convencidos y esperamos que así se refleje en los planes de actualizar la regulación del sector gasista español que todo esto se tome en consideración al diseñar el futuro inmediato del sector del gas también es decirles que al igual que el sector eléctrico tiene en estos momentos según comenta el ministerio un déficit acumulado de unos 30.000 millones de euros el sector del gas tiene a finales del año pasado un déficit que no alcanza los 400 millones de euros y que si bien tendrán que tomarse medidas para no solo reducirlo sino que no crezca nos parece que es un objetivo razonable que deberá cumplirse y en el que todos estamos comprometidos estamos pues sin duda alguna en un tiempo de incertidumbres muchas de ellas de carácter regulatorio que afectan a casi la totalidad de las fuentes energéticas cuyos modelos porque los modelos económicos incluso en ocasiones técnicos que han definido el mercado se enfrentan a grandes retos en este momento es clave la nueva definición de los objetivos más allá del 2020 y saber cómo nos vamos a enfrentar a ese futuro energético de qué manera influirán las tecnologías de la información y la comunicación aplicada a las redes eléctricas smart meter smart grid etcétera etcétera ustedes las conocen qué papel jugarán las tecnologías de captura transporte y almacenamiento de CO2 para la reducción de gases de efecto invernadero cómo evolucionará la energía eléctrica distribuida cuál será el futuro de la producción de combustibles fósiles convencionales y sobre todo no convencionales cuál será el precio del CO2 de acuerdo con el nuevo sistema europeo que se pondrá en marcha de alguna manera con CAPS que va a establecer una determinada autoridad comunitaria todo esto configurará un mercado sin duda alguna nuevo cuando podamos intuir cómo van a encajar todas estas variables ante ese escenario debemos establecer bases sólidas para construir un modelo energético en España que sin duda deberá contar con todos esos elementos cuestión que desde luego es cualquier cosa menos fácil ya en ese sentido me gustaría finalizar mi intervención mencionando muy rápidamente cuáles son los aspectos claves que entendemos en el Club Español de Energía en primer lugar creemos que es fundamental tener un marco regulatorio que proporcione certidumbre seguridad y estabilidad para poder establecer las inversiones y saben ustedes que en este sector son a medio largo y muy largo plazo en segundo debemos tener una energía una estructura energética estable que no excluya ninguna tecnología no está todo tan claro ni es tan evidente como para poder decir que se prescinde de una determinada tecnología o de una determinada manera de hacer las cosas deberemos tenerlas presentes a la vista de cómo el I más de más se acabe decantando debemos también avanzar seriamente sobre todo en la península ibérica en la interconexión con el resto de la unión para conseguir un verdadero mercado interior de la energía abandonando nuestra presente situación de isla energética debemos mejorar la coordinación el diálogo y el debate entre todos los actores del sector es muy complejo y nos parece absolutamente básico poder ampliar el diálogo entre la administración el regulador las empresas los centros tecnológicos las universidades etcétera y por supuesto los consumidores debemos tener un mucho más importante un mayor esfuerzo de comunicación con la sociedad para explicar qué hacemos lo que pasa por qué pasa y dónde estamos y en qué dirección trabajando se hace necesario salir al paso de explicaciones en ocasiones muy poco claras y confusas y explicar qué pasa con claridad es muy importante la energía para no tratarla con toda transparencia y detalle y hay que hacer una revisión y clarificación de todo el conjunto económico del sector especialmente en el área fiscal ya está muy grabado fiscalmente el sector sin embargo y muchas ocasiones teniendo en cuenta su impacto ambiental sin embargo estos frutos no se recogen en el propio sector con lo cual lo hace dos veces en las inversiones para tener cubierto su vertiente ambiental y en otras ocasiones también y conjuntamente pagando eso deberá tenerse en cuenta de lo contrario los costes pueden desbordarlo y por fin creando un verdadero empuje una verdadera política de apoyo en materia de innovación y tecnología que permita ir madurando todas las alternativas que hoy están encima de la mesa y que podrían de nuevo cambiar radicalmente el panorama del sector energético en todas partes el fomento de la investigación el desarrollo y la innovación la coordinación de las actividades de todos nuestros centros tecnológicos la búsqueda de la excelencia la robustez del nexo universidad empresas mercado y el apoyo de la regulación hacia las inversiones innovadoras tienen que ser tienen que ser imprescindibles de nada sirve que los proyectos de investigación se queden en proyectos es necesario que vayamos más allá dando las facilidades para que se desarrollen y maduren debemos conseguir que maduren muchas de las ideas que hoy están encima de la mesa convirtiéndose en eficientes económicamente desde el punto de vista ambiental y de seguridad de suministro la celebración de la jornada de hoy sobre sostenibilidad e innovación está en esta línea es un ejemplo más del esfuerzo de Funceam para aglutinar el mundo académico y empresarial finalizo ya reiterando reiterando mi agradecimiento a la organización por haber tenido la amabilidad de invitarme a este symposium felicitando por el excelente programa reiterando el ofrecimiento del Club Español de la Energía para seguir apoyando a Funceam como hacemos de su creación y brindándoles todo nuestro apoyo gracias por su atención y muy amables por su presencia aplausos